hola nomadas que tal voy a explicaros un poquito lo que me voy a llevar al camino de santiago que me voy en un par de días vale y después será un poco el vídeo cero explicando un poquito luego ya lo pondré también en la web digital pues bueno a empezar desde aquella esquina todo eso así y tal cosas que os podéis llevar o que os habéis llevado vale en esto de aquí el pañuelo este esto es mi pañueleta de cuando grabó y escao esto es una cosa un fetichismo más otra cosa cuando voy a hacer rutas largas y tal pues me gusta llevarlo por nostalgia vale bueno pues llevo las cositas que se dejan en las cruces de allí de santiago eso son cosas personales vale una cámara compacta ya sabéis que me iba a llevar si habéis leído el blog que me iba a llevar la cámara rafler pero el peso ahora estás pendiente de ella y tal pues al final me ha hecho optar por por pedir prestada pues yo me compraré yo una una cámara rafler chiquitita como veis no es tampoco muy grande a ver si soy capaz de sacarla vale un cargador una riñonera una riñonera que va pegada al cuerpo donde pueda llevar el dinero la documentación tal en esta bolsita que me la dieron con el kit de primer auxilio a comprender de carlón pues llevo una linterna una navaja multiuso y una barrita de cacao para los labios sigo por aquí la gorra muy importante que haya una gorra siempre para cubrirnos la funda de las gafas con las gafas de sol ahora mismo papel higiénico cuando estás por mitad del campo te puede hacer falta de mismo modo pues también toallitas de esta humedad que son muy útiles esto abuja con hilo muy importante pegamento esto es por arreglar cosas de tipo la la mochila que te puede hacer falta y tal dos candados vale dos candados de estos de seguridad por si tengo que dejar las cosas en algún sitio uno de ellos va en la mochila y tal una pinza de ropa para poder colgar ropa polvos de estos fungosol para al lado de las botas para tanto andar también te puede venir bien si te escuerces y tal crema solar vale que no sea la marca crema solar vale para para no camarnos durante el camino vaselina también en el de galón vale para los pies para que no se te humedezcan no se te ponga malo esto de aquí es una riñonera que la llevo siempre cuando voy andando también vale cuadernos de viaje con guía toda la documentación vale que viene aquí y tal vale esto también muy importante una bolsa de plástico no plástico este caso de tela una bolsa de tela vale para meter la ropa sucia si algún día no puedes lavarla lo que sea por la hecha y además cuando estás manejando esa cosa no molesta la gente calzoncillos calcetines vale tanto bajos como altos bajos para cuando ya llegaba al sitio para descansar un poquito el pie que te respira un poco y tal pues prefiero a esto saco dormir vale que aún para mí un saco de dormir mantero le compré esta funda en el de galón también para apretar vale para que se quede ocupe menos espacio una para almohada una funda de almohada pues no sabes tampoco quién ha dormido los sitios y tal pues mira pues por lo menos llevas tu fundita de almohada y eso que más los palos de andar muy importantes vale estos son me costaron 7 euros cada uno una bolsa que donde voy a llevar de estas de mochila todo el ledauro vale que es donde llevo la ropa vale la ropa pues la tengo por aquí que llevo tres camisetas vale la naranja la subjeta así un poquillo más especial y ya unos pantalones cortos para poder dormir una sudadera vale unos pantalones largos y unos cortos esto lo que llevo de ropa y aquí que llevo un cortado llanto vale luego qué más que bueno pues yo luego la bolsa de aseo la bolsa se llevó gel vale voy metiendo ya llevo de esto desodorante vale también voy a echar pasta de dientes llevo un cepillo de dientes por aquí lo hay un cepillo de dientes de viaje también he echado vale una bolsita de plástico vale esta bolsa de plástico otra bolsita está de plástico tipo mochila vale 10 litros esto es para cuando van dando poder llevar dentro de una mochila que llevo extra vale que la tengo aquí vale que porque yo he decidido que voy a hacer el camino con un taxi y mochila porque ya sabéis que bueno conozco gente que lo ha hecho y que le han dicho incluso los propios sacerdotes de la iglesia y tal que se trata de un de una peregrinación no de una penitencia bueno pues ya hagamos la botella de agua vale de 0 75 litros la hubiera querido un litro pero he tenido un incidente y me he equivocado y cogido esta para la mochila grande una funda si llueve en verdad la mochila de comprar otra y a una propia pero pesaba demasiado he dicho mira me llevo esta que la tengo yo más pequeña para la mochila esa pequeña que el de día a día una otra funda vale y por aquí pues que más que más cosas pues mirad un un pequeño botiquín que el botiquín pues llevo abuja hipodérmica suero para limpiar las ampollas partillas de mi medicina llevo también los topones de oídos cristalmina ibuprofeno gasa llevo tiritas llevo imperdibles vale aquí viene todo y estos son como el compit vale compit ampollas lo que pasa que bueno tengo familia que trabaja en farmacia y por dicho no mira llévate esto es lo mismo lo único que tienes que hacer es cortarlo y te lo pones ya exactamente igual y te va a salir bastante más barato luego que más llevo bueno pues llevo mi mochila esta que está aquí la voy a poner por aquí encima para la que veáis también la he comprado de calón vale porque tenía otra pero no me venía bien esta tiene 50 litros vale más la cabecera la cabecera se le puede quitar cuando se convierte en una bandolera de 10 más vale y en principio pues las botas unas botas que están nomás porque las mías se me rompieron se me partieron y he decidido pues llevarme me compré unas botas y las dos mil hace unos días bueno hace unos días me llevamos más y medio andando con ellas y bueno pues eso es todo ya sólo me queda montarla llevo también un par de un par de mosquetones para correr cosas de la de la mochila llegado el caso como por ejemplo ropa que haga falta que no se haya secado y cosas por el estilo y bueno también llevo el pase se está cargando un cargador de una batería externa de móvil y poco más ya estoy a punto de empezar la aventura voy a terminar preparado la mochila y se acabó bueno en fin no me va nos vemos en el camino bueno no 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 no